Hola, en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, en la guía número nueve de tercero básico, vamos a trabajar en el objetivo de aprendizaje número once, que es asumir deberes y responsabilidades como estudiante y en el hogar. Un tema que igual habíamos tratado bastante anteriormente, pero lo vamos a profundizar con distintas actividades. Para esto, vamos a trabajar en el texto de estudio durante todo el mes y en el cuaderno de la asignatura, ya vamos a tener preparado el texto y el cuaderno y el material para trabajar. El viernes 3 de septiembre vamos a trabajar la página 153 y 152, leyendo y respondiendo. Y también trabajaremos el 10 de septiembre en la página 154 y 155 del texto, leyendo y respondiendo. El viernes 17 de septiembre vamos a trabajar páginas 156 y 157, recuerda, tu participación es importante, trata siempre de participar en las clases, dando opiniones y respetando las opiniones de tus compañeros. El día 24 de septiembre trabajaremos la página 158 y 159, leyendo y respondiendo. Además, haremos una breve evaluación de los contenidos tratados anteriormente en la clase. Si tienes alguna duda, me puedes escribir al WhatsApp o al correo que está acá abajo. Chau, chau.